Si tú me quieres, ven a mí, yo te lo pido Si tú me amas como ayer, nunca te olvido ¿Será que ya tu amor me ama? ¿O será quizás que tú me quieres? Cuando la luna se refleja sobre la arena Y con su luz caminamos ya estaciados ¿Será que ya tu amor me ama? ¿O será quizás que tú me quieres? Si tú me quieres, ven a mí, yo te lo pido Si tú me amas como ayer, nunca te olvido ¿Será que ya tu amor me ama? ¿O será quizás que tú me quieres? Si tú me amas como ayer, nunca te olvido